Si tú quieres olvidarme Borra todos los recuerdos Cuenta todos que conmigo Solo fue un amor fallido Que no supo valorarte Si tú quieres olvidarme De tu piel borra esos besos Que marque noche tras noche De mi amor y se derroche No habrá nadie más sincero Si tú quieres olvidarme Ponte fuerte y convencida Te hará bien fingir un poco Que ahora soy solo un despojo Que me largue de tu vida Pues ya no tengo cabida Si tú quieres olvidarme Cuida que no quede nada Puede que en cualquier momento Llega a ti algún recuerdo Que te haga perder la calma Y haga pedazos tu alma Si tú quieres olvidarme Cuida que no quede nada Si tú quieres olvidarme Entierra los buenos momentos Si me omites en tu historia Borra también la memoria De lo que sintió tu cuerpo Si tú quieres olvidarme Si tú quieres olvidarme Ponte fuerte y convencida Si tú quieres olvidarme Cuida que no quede nada Si tú quieres olvidarme Gracias.